Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3 59 Parte 6 La filosofía del romanticismo Capítulo 7 La polémica sobre el idealismo 590 Herbert Estética Con el nombre de Estética Herbert comprende la teoría de la vida y la moral Bello es todo lo que es objeto de aprobación La teoría de lo bello La estética comprende por tanto toda disciplina genéricamente valorativa Tarea de la estética es individualizar y exponer ordenadamente los conceptos modelo o ideas que deben ser depurados de todos los elementos subjetivos y modables y por tanto puestos por encima de las emociones y de los apetitos La idea de lo bello no se identifica por esto mismo con el concepto de lo útil o lo agradable La característica de la belleza artística es que place espontáneamente y suscita de inmediato los más variados efectos aunque pasajeros que son fijados o hechos permanentes por el juicio estético En el dominio moral los conceptos modos o ideas expresan relaciones entre voluntades diversas entendiendo por voluntad no ya una facultad del alma sino los actos particulares o individualizados del querer La primera idea moral es la de libertad interna que expresa la armonía entre la voluntad y el juicio que sobre ella se formula Esta armonía es el acuerdo entre el acto y la valoración del acto acuerdo que complace absolutamente y que es la libertad interna del sujeto agente La segunda idea moral es la de la perfección que nace de la confrontación de diferentes grados de voluntad considerados en cuanto a su intensidad extensión y concentración No hay una medida absoluta de la perfección La idea de esta no expresa otra cosa que una confrontación entre el más y el menos La tercera idea moral es la de la benevolencia que expresa la armonía entre la voluntad propia y una voluntad extraña En esta idea de benevolencia está fundado el pensamiento capital de la moral cristiana el del amor La cuarta idea moral es la del derecho que nace como resolución que nace como solución del conflicto entre las voluntades de diversas personas Conflicto que no surge en pero propiamente de la malevolencia de las personas sino tan solo del objeto de su voluntad La validez La validez y santidad de todo derecho se apoyan en el hecho de que el conflicto desagrada y Herbert ve una confirmación de este fundamento del derecho en la doctrina de Grosio que definió el concepto del derecho natural como opuesto al estado de guerra La quinta y última idea moral es la de la retribución o equidad la cual nace del hecho de que una acción no retribuida implica el concepto de perturbación que es eliminado mediante la retribución Estas cinco ideas morales fundamentales constituyen la guía y la orientación de la conducta moral porque expresan elaborada y purificada en conceptos la experiencia moral No poseen pues ninguna validez lógica absoluta A este propósito Herbert afirma que la malevolencia es tan comprensible como la benevolencia El conflicto es tanto y acaso más comprensible del derecho y así sucesivamente Por otra parte las ideas valen solo en su conjunto y en su conexión Aisladamente no bastan para garantizarle a la vida su dirección ya que una conducta perfectamente racional por un lado puede ser irracional por otro La teoría de la virtud se refiere a la conformidad de la conducta humana a su unidad personal respecto a todo el conjunto de las ideas morales pero solo la experiencia permite establecer los límites y la modalidad de la realización de las ideas morales en las múltiples vicisitudes de la vida La teoría de la virtud depende por ello de la psicología que le facilita el conocimiento de lo que es el hombre empíricamente y como la psicología depende de la metafísica depende indirectamente también de esta Las dos ramas principales de la teoría de la virtud son la política y la pedagogía La política toma por fundamento la idea del derecho sin la cual no puede concebirse ninguna estructura social concorde con la razón La pedagogía se funda en todas las ideas morales pero destaca especialmente la de perfección en cuanto hace de ella una aplicación constante Junto con la ética que con las ideas morales proporciona a la pedagogía los fines a que debe tender la educación Herbert pone la psicología como ciencia de los medios de la educación misma Herbert recaba como propio de la psicología el principio de la posibilidad de educar que él ve en la relación de los conjuntos representativos del educando ya sea entre sí ya sea con el organismo físico Este principio suministra el fin próximo de la educación cuyo fin remoto es la vida moral El fin próximo es el interés que nace del acto con el que los conjuntos representativos se acrecientan y se unifican esto es de la apercepción El interés debe ser plurilateral y abarcar todos los aspectos de la experiencia sin descuidar ninguno La pluralidad de intereses es el fin de lo que Herbert llama instrucción educativa es decir la educación por medio de la instrucción Con la teoría de la virtud tiene estrechísima relación la religión La misma idea de Dios no es otra cosa que el conjunto de las ideas éticas simples pero la religión no implica solamente la idea de Dios implica también la fe en el gobierno providencial y esta fe puede y debe estar fundamentada en la metafísica en cuanto conduce a una consideración teológica de la naturaleza La fe según Herbert responde a una necesidad esencial del hombre ya que contribuye a su perfeccionamiento moral y le da una serena confianza ante las vicisitudes de la vida Un sistema de teología natural es sin embargo imposible porque al hombre le faltan datos que acaso le son sabiamente negados aparte de lo que se puede afirmar de Dios en virtud de las ideas prácticas y de la teología natural nada es lícito afirmar del ser supremo Herbert se opone a la especulación de Schelling que quiere fijar con demasiada aproximación los contornos de la divinidad y a la tesis de Jacobi que ve en el saber una amenaza para la fe de la tesis Gracias.